San Vicente ¿Dónde va toda la gente? Llegué al Valle de Chico, hasta Río San Camacho Pero ahí yo no me voy, porque dicen que es muy honto De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente Me preguntan dónde queda, dónde queda San Vicente Yo le pido, yo le pido, ¿dónde va toda la gente? Llegué al Valle de Chico, hasta Río San Camacho Pero ahí yo no me voy, porque dicen que es muy honto De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente Whoop, 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 whoop De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente De repente, de repente, en noviembre yo me voy para San Vicente Y yo no me voy para San Vicente De repente, en noviembre yo me voy para San Vicente